Hola a todos y a todas, hoy vengo con un vídeo de un regalo que me ha hecho Scrap Manoa Vale, veis que es el paquete, tengo el papel este puesto para que no se vea mi dirección pero lo voy a apartar a un lado para ir sacando, si no aquí no me cabe nada La verdad es que es un paquete muy grande, no se como ponérmelo Vale, me sale esta bolsita donde van estos búhos que a mi me encantan que yo se lo vi que se lo enviaste a Ángela, a Ángela digo yo, a María Ángeles Mirad el búho, es súper cuco, con su pincita Mirad va este búho Va este otro búho Y este otro búho, la verdad es que es muy muy bonito Muchísimas gracias María Jesús A ver Espero que te gusten tanto como me gustan a mi Besos, a ver, a ver, a ver Son botones, pero que chulos, me encantan De mariposa, que es una... Me encantan las mariposas, los peces, bueno en si me gusta todo, pero las mariposas lo que más Mira este en tono para bebé, que bonito Y este, este para el día de San Valentín es una pasada Es precioso Muchísimas gracias María Jesús Este también es parecido al otro, pero en otros tonos Y este para bebé, para nene Muy, muy bonito, me encantan Está de moda el dorado, me pone ¿Qué será? Qué chulo, yo estas cosas no las veo aquí Bueno, yo que aquí no veo nada Cuando llega aquí ya está, ya lo tenéis todos Mirad este, qué preciosidad Me encantan Bueno, no sabría cuál elegir de tubos, me los llevaría todos Mirad qué chulo Y este, este es precioso Qué bonito, me encanta, me encantan Mirad este, es el mismo pero en dorado Este en plateado, con lunares, estrellas, rombos Y el mismo pero en dorado Este de feliz cumpleaños En plateado Y en dorado Sí, que yo estas cosas no las encuentro También de feliz cumpleaños O de fiesta En dorado y en plateado Mirad qué preciosidad Me encantan Con mucho cariño Para Tierra Bueno, pues supongo que será La tarjeta Luego si se puede enseñar Os la enseñaré Espero que no lo tengas No sé Ya veremos A ver Son sellitos, mirad Bueno, decirte que este sí que lo tengo Pero no pasa nada Porque hay algunos que se me han roto Así es que Me viene súper bien Porque encima no lo encontraba Súper chulo Muchísimas gracias Guapa Estos de MP Mira que te lo dije Pero yo no te lo dije Para que me los regalaran Te lo dije Porque me llamaron la atención De que se los había visto a alguien Y no me acuerdo a quién Y es que este tipo de Bueno, yo la marca MP No la conozco Por ejemplo aquí en Valencia Yo no la he visto en ningún sitio Y me había llamado la atención La verdad es que son una pasada Muchísimas gracias Guapa Mirad este otro Qué bonito Este otro Este le tengo Pero creo que parecido Porque es que como han sacado Varios modelos Pero bueno, no te preocupes Que yo uso les doy igual Este Mirad qué bonito De Cenefas Este otro Este otro De letras Qué chulada Porque estos son sellos Que les puede dar mucho uso La verdad Uy, se cae Y este otro Este sí que es bonito Me encanta Me encanta Me encanta Bueno, los otros También me gustan muchísimo Pero este de Becedario Lo estaba buscando Y no lo encontraba Ay, qué guay Espero que no lo tengas Uy, uy Qué será Pues no Esto no lo tengo Porque aquí es que este tipo de cosas No lo trae Mirad qué bonito Bueno, yo Bueno, yo es que pronuncio un poquito mal Pero mirad Parece como Tipo Tela esponjosa Y luego estas mariposas Y luego estas mariposas Con Con esto otro Muy, muy bonito Me gusta Me gusta Te mando trabajo Me gustaría ver Cómo te queda A ver A ver Y así lo veo Y así lo veo yo también A ver Por dónde se abre Ahora tengo la tijera Perdonad por el ruido Uy, qué duro Vale Y esto lleva Lo que es Como un portafoto Vale Que luego yo puedo decorar Yo o la que lo tenga Puede decorarlo Pues con este tipo De cosas Este tipo De pegatina Mirad Qué bonito Y este tipo De papeles El papel es precioso Me encanta Pues lo haré Y te lo enseñaré A ver Cómo me ha quedado A ver Qué te parece Muchas gracias Guapísima A ver Brillos, brillos Uy, uy Qué será Qué bonito Mirad Mirad Uy, que se me cae En corazoncitos Y más ahora Que llega el día De San Valentín Son preciosos Guapísima No hace falta No hace falta Que me regalaras Tantas cosas Yo pensaba Que iba a ser Un mini detalle Como me comentaste Qué bonito Me encanta Ay, mira Mariposas Qué guay Mirad Este De circulitos También Qué mono Y este De mariposas Me encanta Me encanta Espero Espero que te gusten A ver Cómo no me van a gustar Si son mariposas Y flores Que a mí me gustan Un montón Mirad Qué bonita Este tipo de cosas Es que aquí Yo no sé por qué No las traen Mirad Estas también Súper bonitas Pegatinas en 3D Estas en flores Esas sí que son bonitas Mirad Así en relieve Y en corazón Para San Valentín Me vienen súper bien Bueno Aquí me deja otro paquete No sé si te Si serán de tu estilo Espero que te gusten A ver Pero a mí me gusta todo Eso que te quede Me gusta todo Y me gusta todo Y más cuando es un detalle Ah y esto para Esto que es chulo Yo no lo había visto Mira los antifascos Con la Qué gracia Con las plumillas Las mariposas Mirad Qué bonitas Y los clips Esto sí que creo Que te lo vi a ti Me parece No Sí que lo sacaste O alguien se lo he visto Qué bonito La verdad que sí Porque así Cuando estoy haciendo un trabajo Hay veces que no sé Qué poner Para que se quede En esa hoja O cuando estoy leyendo Un libro O algo de eso De las novedades Lo que más me gusta Espero a ti también Que sí me gustan Claro que me gustan Y ya no por las mariposas Yo te la había visto Y yo me había enamorado De estas mariposas De estas flores Yo me había quedado alucinada Yo decía Pero esta mujer De estas mariposas De esas flores ¿De dónde las saca? Que yo las quiero La verdad es que sí Que has acertado Mirad qué bonito Mirad Y los búhos Qué chulada Mirad Precioso Muchísimas gracias Guapa Espero que te guste Pues sí Uy Muy bonito Claro que me gusta Y las flores Están súper chulas Esto también te lo había visto a ti Los tags Y me habían enamorado Yo decía Pero esos tags Si no los consigo Los hago yo Con un trozo De tela de esta Que yo tengo tela de esta Y con los tags Yo supongo Que algo parecido Me saldrá Y mirad Esta Qué bonita Así parece Tela De saco finita Podría ser No sé Y por último Creo que ya no queda Nada más La tarjeta Os voy a enseñar Cómo está Ay Qué bonita Mirad Qué bonita Es la tarjeta Y por dentro Vale Lo de dentro Me lo quedo para mí Bueno María Jesús Quiero decirte Que muchísimas gracias Por este detallazo Alguna cosa está repetida Pero no te preocupes Que no pasa Absolutamente nada Porque Algún sello que otro Lo tengo No sé si es que me vino mal De fábrica O lo que sea Que está Y los he intentado buscar Y no los he vuelto a encontrar Entonces bueno Pues me han ido súper bien Volverlos a tener Decirte que Muchísimas Muchísimas gracias Me ha encantado Pero que no hacía falta Que me regalaras tantas cosas Ya te lo dije La vez que hablamos Y de todas formas Pues nada Seguiremos hablando Por whatsapp Te quiero mandar desde aquí Muchísimas gracias Por todo Hasta luego